Tenemos alrededor de tres domingos practicando, gracias a la cooperación que nos da la alcaldía y nos permite usar el balneario. Y tenemos estos nuevos voluntarios que son de algunas partes del programa de juventud, otros del programa de socorristas. Y algunos están aprendiendo los principios básicos de natación, otros mejorando ya sus capacidades porque ya conocen cierta parte de natación. Bueno, estamos gestionando, tratando de impulsar un curso de rescate acuático y esa es una preparación para empezar el curso. Dios primero, con la ayuda de la sede central, que posiblemente nos mande un instructor debidamente preparado y nos mejore nuestras capacidades. Además de eso, hoy en la tarde los muchachos se van a seguir capacitando en signos vitales, en otros tiempos en RCP, seguidamente, el próximo domingo, en obstrucciones de las vías aéreas, maniobra de Hemlich, que todo lo referente a problemas respiratorios y algunas situaciones que pueden suceder en este tipo de balnearios. Todo esto también se hace con la ayuda de nuestros sociosuscriptores que nos apoyan para el plan verano. Hay empresas, hay instituciones que nos ayudan a que nosotros podamos cubrir los balnearios a los que nos solicitan la ayuda. Todo también porque son jóvenes todos, como ustedes pueden ver, son entre 14, 20 años, algunos un poco más. Todos están dedicados a servir a esta sociedad y están dando parte de su tiempo y de su juventud a aprender algo productivo y que pueda servir de apoyo a otras personas. Se preparan para lo inesperado y eso es muy valioso para nosotros, para nuestros principios de neutralidad e imparcialidad, que son los que nos permiten hacer todas estas actividades, además del voluntariado y el humanitarismo que nosotros tenemos en nuestro programa. Contanos un poquito, ya tienen el calendario Semana Santa, ustedes se predan cobertura a lo que es las procesiones que sean incidentes y también a qué balnearios ustedes ya le piensan garantizar o no han trabajado todavía eso. Nosotros pues ahora accionamos conforme a las solicitudes de los balnearios, entonces las solicitudes normalmente nos piden la otra frontera, este lugar también aquí en el Chipote, antes llamado Rancho, y depende de la influencia porque si nos solicitan de otros balnearios pues también iríamos nosotros a la gestión para poder recubrirlo. ¿Va un solo socorrista o...? No, va un equipo, algunas personas que son de programa de juventud vigilan alrededor de las piscinas a los niños que son pequeños, que no se golpeen y este tipo de situaciones. Ya los que tienen otras habilidades en el agua, pues ya sí están en el agua. Y bueno, un equipo de atención prehospitalaria que es el que atiende pues las heridas y cualquier problema que pueda haber, cualquier enfermedad, cualquier incidente que suceda en el lugar. Y a la misma vez pues están activas las unidades por las incidencias que suceden en los barrios o en las calles, algún accidente, esos son días en los que muchas personas pues toman la decisión de divertirse, ir a fiestas y lugares y suceden cosas muchas veces. Entonces, pues estamos pues siempre a la orden, pues al llamado de la población. Y ya vamos a... estamos preparándonos para asumir pues con responsabilidad todas estas actividades de verano y de la semana grande. Repítame su nombre completo y su cargo. Imber Alberto Flores. Yo soy vicepresidente de Cruz Roja. De momento, fungiendo como presidente. De ni cerca de un muñeco. Estamos trabajando con los chavalos que estaban sin graduarse y se les está enseñando la técnica de terceros. Pues estamos partiendo desde la patada, la manera de mover los brazos, para que ellos vayan entrando en conocimiento con el agua. Ya después vamos a enseñarles la técnica de cómo rescatar a una víctima, porque ya son otros pasos. Pero por el momento ahorita estamos con la braseada y la patada, para que ellos se puedan desplazar con la víctima. Recordemos que ahorita ya el plan verano lo tenemos a la puerta. Y que estamos haciendo una práctica rápida. Algunos ya tienen conocimiento sobre el asunto del manejo de pacientes en el agua. Y entonces comparten. Ahorita les estamos dando una reforzada, ayudándoles a que mejoren sus técnicas para poder enfrentar un mejor servicio ahora para el plan verano.